¡Ay! Ahora sí. Ya muchas gracias. Buenas noches. Soy Claudia Fernández, su facilitadora del grupo 334. Esta es la cuarta sesión del módulo propedéutico y he tenido muchísimos problemas para poder ingresar a Hangouts. Tuvimos que cambiar el link de la sesión porque desde las 8 entré pero no me dejaba abrir la sesión. Entonces déjenme nada más abrir en YouTube para checar que estén ustedes ahí. Y bueno, si por algo se complica porque la verdad es que Cándido y Sury estuvieron desde las 8 en punto y estuvimos viendo si se integraban más. Entonces necesitamos ver si están. Y si no, pues la grabo y la ven ustedes, posteriormente les mando el link. Ha sido un problema grave. Ahí está Cándido, Valeria, Sury, muchas gracias. Bienvenidos y una disculpa. La verdad es que entonces entraba y no me dejaba iniciar la transmisión. Pero qué bueno que están aquí. Entonces vamos a darle ya a la sesión para que podamos ir avanzando. Porque si no, Hangouts y entonces entraba y no me dejaba iniciar la transmisión. Pero qué quiero es que se quite el eco. Muy bien. Mil gracias de verdad, Cándido, Valeria y Sury por la espera. Y bueno, esperemos que ya no haya ningún problema. Ok. Bueno, les pido una disculpa por el retraso y también yo sigo bastante enferma de la garganta. Entonces, bueno, la voz no va a ser la mejor. Pero aquí estamos. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos empezar. Avancemos y a ver si se integran algunos más. Que vean el correo y el post que puse en el foro de novedades para, ¿cómo se llama? Para que se den cuenta de que cambiamos el link. Ok. Entonces, empezamos. Ya saben que cuando tengan alguna pregunta, ustedes me dicen con confianza. Y empezamos. Ok. Ahí está. Muy bien. Entonces, hoy es 22 de noviembre de 2016. Es la prepa en línea C, el curso propiótico, grupo M0C5G10-334. Es el que yo siempre me sé. Y es la semana número 4. Y soy Claudia Fernández Garza, su facilitadora. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión con la que vamos a dar, pues, el último espacio físico virtual que tenemos de contacto como alumnos y facilitadores. Pero, bueno, ya saben que cuentan con mi apoyo posteriormente por correo electrónico y por el mensajero de la plataforma. El primer tema son las áreas de oportunidad que encontramos en la semana 3 y cómo mejorar en el futuro cercano. Realmente con Suri, Cándido y Valeria no hay problema porque ustedes hicieron muy bien sus actividades, pero, bueno, es a nivel general de todo el grupo. Hubo muy baja participación en los foros. Cada día vamos en caída en esa parte. Y es muy importante, se los he recordado, porque cada foro de clase representa 5 puntos para ustedes. Entonces, quienes no hayan participado en ningún foro tienen... Y si hacen todas las actividades y se sacan 100, lo más que van a poder obtener de calificación será 80. Pero si a eso le suman que no presentan alguna actividad o que sus actividades no tienen 100 de calificación, pues vamos a ir bajando. Y, pues, es muy importante que participen para que aprendan a convivir en este espacio virtual, a compartir sus ideas y a discutir de manera sana y respetuosa. La otra cuestión es ortografía y redacción en actividades y participaciones de foros. Eso los invito muchísimo a que tengamos el cuidado porque es una forma de mostrar respeto a nuestras compañeras y compañeros. Y también hubo una disminución en el envío de las actividades integradoras de 5 y 6. Entonces, bueno, pues, esa parte, pues, nos está dando un poquito de bajón y, bueno, somos un equipo grande, pero esto sí nos pega y es importante que traten, pues, de ponerse al día para que estemos en el último enjalón, en el último esfuerzo de esta semana cuarta y que pase el mayor número posible de estudiantes. Las ideas para mejorar son, bueno, pues, que siempre realicen las tareas integradoras de cada semana y si se les llega a atorar, me avisen para darles una extensión, pero que las repongan. La otra es que participen al mínimo, el común mínimo, tres veces en el foro de clase y en el foro de debate. Eso es muy importante. Y también que lean, pues, unos 10 o 15 minutos mínimo diario. Yo les sugeriría un libro físico para que lo ojeen y traten de tener una relación diferente con la lectura porque de esa manera, entre más leemos, mejor ortografía tenemos, mejor redacción y, bueno, pues, además de que nuestra imaginación crece y aprendemos muchas cosas. Entonces, si pueden, si van en el transporte público, a su trabajo, de ida, de regreso o en algún ratito que tengan, traten de escoger un libro que les llame la atención y empiecen a leerlo y van a ver que eso les va a ayudar mucho a mejorar su ortografía y su redacción. Y de aquí pasamos al tema 2, que es el desarrollo de actividades pendientes de estudiantes. Si les faltó hacer alguna actividad integradora de la 1 a la 6, que son las actividades que representan 30 puntos de su calificación más 20 puntos de los foros, es el 50% que tienen en las 3 semanas. Pues, aquí les tengo un caminito para que lo mejoremos, ¿no? Para que resolvamos. En principio, si les faltó alguna, contáctenme, díganme por qué se les retrasó el envío y pídanme una extensión para que puedan desarrollar las actividades antes del cierre de curso, que es el 27 de noviembre, domingo 27 de noviembre. Este domingo ya estamos a días de acabar el curso. Entonces, bueno, las extensiones existen para tratar de apoyarlos, no son algo que de manera recurrente puedan usar, de que todas las semanas se me olvida, me retraso y pido extensiones. No. Es cuando hay un motivo de fuerza mayor, nos piden las extensiones, pero ahorita lo que queremos de verdad es apoyarles para que puedan ustedes completar todas las actividades y que, pues, en la medida de lo posible vayan acumulando puntos para que traten de aprobar el módulo. Bueno, ya que soliciten la extensión, yo les doy una extensión y les pongo la fecha límite con la que pueden subir su tarea. Solo deben verificar que cumplan con todas las indicaciones y estar al pendiente de las fechas para que no se les vaya a pasar. Después del 27 de noviembre ya no hay forma de que manden nada, nada, nada. Ni proyecto integrador, ni actividad integradora 5, ni participación en foros. Se acaba todo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este límite porque el 27 se termina el módulo, el curso propiedad. Si necesitan ayuda para hacer la actividad integradora que les hace falta, van a ver unos foros donde en vivo van a realizarlas. En el foro de novedades, David Zambrano Izquierdo, que es el coordinador de tecnología educativa, ha estado publicando varios links para que se sumen y puedan hacerla en vivo, la tarea que tengan pendiente. Si la quieren hacer por su cuenta, también es posible. Entonces, revisen el foro de novedades. En cuanto tenga lista la actividad, revisen su ortografía. Eso es muy importante. Revisen que cumplen con todas las indicaciones y súbanla en el espacio correspondiente de la semana. Si me faltó la actividad 2, es de la semana 1. Entonces, me voy a la plataforma semana 1 y busco actividad integradora 2 con el nombre y ahí la subo. Si me faltó la 6, me voy a la semana 3 y ahí la subo. Y en cuanto puedan, me mandan un correo para decirme que ya la enviaron y mando un máximo de 72 horas. Yo la evalúo y les doy la calificación que obtuvieron y pues con eso se ponen al día. Así que por favor, aprovechen la oportunidad. Valeria Pérez, ¿a ti te faltó 5 y 6? Sí, te mandé un correo esta mañana, Valeria, para decirte que tienes las extensiones ya abiertas. El límite para mandar sus tareas son las 23.55 horas del domingo 27. Yo les pido que no se confíen, Valeria. Trata de aprovechar. Y bueno, si puedes hacerlas hoy, elabóralas hoy o mañana. Más tardar el viernes, yo te recomendaría. Perdón, para que las mande. Y bueno, ahorita, si no hay límite de extensiones, el chiste es que terminen sus actividades y las puedan desarrollar para que avancen. Entonces, trata de hacerlas, Valeria. Y si saben de algún otro compañero o compañera que esté en esta misma situación, pues díganles para que hagan una actividad nueva y la puedan subir. Yo ya hice una selección de los alumnos que tienen actividades pendientes y les activé varias extensiones y les mandé un correo personalizado. Entonces, nomás chequenlo, hagan sus tareas y pónganse al día, por favor. Hasta aquí tenemos alguna duda, Valeria, Cándido, Suri. Ok, entonces voy a seguir. Perdón. El tema número tres son las metas por cumplir en la semana cuatro. Los objetivos, conceptos importantes, actividades y foros. Los objetivos de esta semana son básicos, pero muy importantes. Hemos visto diferentes conceptos durante las tres semanas primeras y en esta vamos a tratar de unirlos y amalgamarlos y de tratar de expresarlos para que todo le dé forma y que seamos expertos, por lo menos que estemos muy, como muy activos, como muy, más bien, que conozcamos las secciones, las personas que colaboran en Prepa Línea CEP, a quién nos podemos acercar, para qué cosa, y que con ese conocimiento, quienes aprueben el módulo, el curso propedéutico, y que dejen de ser aspirantes a Prepa Línea y que pasen a ser estudiantes de Prepa Línea, sepan relacionarse con sus compañeros, con su tutor o su tutora, con sus facilitadores, con sus supervisores de atención de aseguramiento de la calidad o con los supervisores tecnológicos. Entonces, para que sepamos a quién buscamos y en qué caso. Entonces, los aprendizajes de esta semana son, primero, conocer, conocer primero, identificar. Y después, reconocer quiénes son las personas con las que van a interactuar ustedes en los 23 módulos de Prepa Línea. Facilitadores, tutores, supervisores de aseguramiento de la calidad, asesores tecnológicos, y principalmente ustedes como estudiantes en el centro del proceso. También es que aprendan cómo comunicarse entre ustedes mismos y establecer una comunidad de aprendizaje entre los diferentes actores. ¿Por qué una comunidad? Porque al final de cuentas, cada una de estas personas que tienen estas figuras, abonan una parte a su aprendizaje cotidiano como estudiantes de Prepa Línea. Y a la hora de abonar en ese punto, vamos formando una comunidad. Cada quien está apoyando para que más y más estudiantes avancen en su formación de bachillerato. Entonces, en esta semana, ustedes van a recuperar todo lo que aprendieron en las tres anteriores y que les permita llegar a conclusiones sobre los temas que están revisando y hacer una autoavaluación sobre su experiencia. La autoavaluación es un tema muy importante porque nos permite desde nosotros mismos conocer qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué necesitamos cambiar, en qué necesitamos poner un poco más de atención. Entonces, este tema de la autoavaluación va a estar también presente siempre al cierre de sus módulos y es muy valioso que hagamos estos ejercicios. Las actividades importantes de esta semana las tienen en su plataforma, tienen la guía que les recomiendo mucho que lean porque ahí vienen cuáles son los recursos que están vinculados con el proyecto integrador que vamos a desarrollar, por ejemplo. Y vienen algunas cosas importantes para que ustedes lean, que básicamente es lo que yo ya les envié en la bienvenida de esta semana, pero es una forma diferente de redactar y de presentar. Tenemos varios recursos acerca de cómo participamos en los diferentes espacios de Propelínia ZEP. Tenemos algunas infografías acerca de quiénes son las figuras más importantes en el proceso y qué funciones tienen. Entonces, quiénes son los facilitadores y qué responsabilidades tenemos, los tutores, los supervisores de aseguramiento de la calidad. Cómo nos comunicamos, cómo nos comunicamos a través de mensajería, cómo se puede platicar en Hangout, qué son los foros de apoyo, qué es el entorno personal de aprendizaje. Y tenemos los dos foros de clase, tenemos las dos actividades formativas que ahorita vamos a analizar y tenemos el proyecto integrador, la reflexión de mis evidencias que es muy, muy importante que la contesten y la participación individual que es la que yo como facilitadora les voy a evaluar y les voy a dar un máximo de cinco puntos por la participación que han tenido durante todo el módulo. Esto tiene que ver también con su participación en el foro de debate, cuando les corresponde. Este Cándido Pérez dice que no. Valeria, ¿no me escuchas nada? Ay, díganme si ya me escuchan, por favor. Ahora les voy a evaluar y les voy a dar un máximo de cinco puntos por la participación que han tenido durante todo el módulo. Esto tiene que ver también con su participación en el foro de debate, cuando les corresponde. Cándido Pérez dice que no. Valeria, ¿no me escuchas nada? Ay, díganme si ya me escuchan, por favor. Ahora les voy a evaluar y les voy a dar un máximo de cinco puntos por la participación que han tenido durante todo el módulo. Esto tiene que ver también con su participación en el foro de debate. A ver. Espero que me escuchen. A ver, me voy a regresar a la presentación y voy a cambiar. Permítanme tantito. Aquí me voy a ir. Entonces ahora vamos a hablar acerca de las actividades y foros de la semana cuatro. Y me voy a regresar para que me digan si ya me escuchan, por favor. A ver. ¿Ahí me oyen? Ay, ya, Valeria, gracias, muy amable. Ok. Entonces, perdón. Hubiera aprovechado cuando no me escuchaban para toser, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vamos a ver las actividades y foros de la semana. El, como la actividad más importante de todo el módulo, de este módulo y de todos, se llama proyecto integrador. El proyecto integrador tiene un valor de 30 puntos del total del módulo. Es el proyecto de cierre en el que ustedes deben demostrar qué tanto han aprendido a lo largo del curso. En esta ocasión se llama conociendo mi prepa, aclarando mis dudas y desarrollando estrategias para mi desarrollo profesional y personal. Entonces, como les digo, van a demostrar qué tanto han aprendido a lo largo del curso. La idea es que ustedes retomen todo lo que han visto en las semanas anteriores, como les mencioné hace un ratito. Y se instalen en el carácter como de una experta o de un experto de prepa linea CEP. Y entonces, con la información que tienen, traten de apoyar algunas situaciones que se ponen ahí como dudas teóricas, no teóricas, sino como dudas hipotéticas de algunos compañeros de prepa linea CEP. Entonces, van a ver que hay algunos compañeros que tienen un problema para ingresar a la plataforma, que otros no saben entrar a los foros. Y entonces, la idea es que ustedes se posicionen y digan, ah, mira, pues, si tú no puedes hacer esto, yo te recomiendo que entres a la plataforma y bla, 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 ¿no? Entonces, para hacer su trabajo, tienen que descargar el archivo de mi proyecto integrador y revisar preguntas, las preguntas que están incluidas ahí. Por ejemplo, viene, ¿cómo puedes contactar a tu supervisor de aseguramiento de la calidad? Si ustedes se acuerdan, si nos vamos a donde viene la lista de compañeros, le damos un clic y entonces van a ver que vienen compañeros, viene facilitador, viene tutor, viene SAC, SAC o supervisor de aseguramiento de la calidad. Ahí le dan un clic y se abre el nombre de la persona, que en este caso se llama Gustavo Argonza Cerecer, que es nuestro supervisor. Ese es un ejemplo, ¿no? Viene también cómo puedes subir una tarea a la plataforma, qué son los periodos de regularización y otros temas. Después de esos casos hipotéticos que ustedes tienen que responder, van a hacer una reflexión final acerca de cuál ha sido su experiencia en el curso y en cómo han manejado la plataforma. Aquí deben indicar si les ha parecido sencillo o difícil participar en el módulo, utilizar la plataforma y qué cosas consideran que podrían realizar para mejorar su trabajo. Luego, si quieren retomar información de algún lado para que no todos lo tengan aquí en su cabecita, así que no todo está fresco porque no a todos se nos pega y la verdad son muchos recursos y muchas funciones las que hay, pueden ustedes consultar la guía del estudiante que aparece en la primera parte del módulo del curso propediótico en la parte de hasta arriba de la plataforma. Y además de la guía del estudiante, pueden ver todos los recursos de la plataforma para ir encontrando información que les sirva para llenar las diferentes preguntas que se ponen. Y, bueno, pues ya después les sugerimos que guarden su archivo con el nombre que está aquí y lo envíen. Ahorita más adelante vemos un poquito más del proyecto integrador. Bueno, de hecho, no lo podemos ver ahorita. Me voy a ir muy avanzada y ahorita regreso. El proyecto integrador, por ejemplo, lo que va a decir es esto. Entonces, vienen algunos temas como uso de la plataforma y entonces, como les decía que son casos hipotéticos, dice, Alberto está por cruzar el módulo propediótico, pero no sabe cómo ingresar a su aula. ¿Cómo le ayudarías? ¿Qué sugerencias le podrías hacer? Entonces, bueno, Alberto, no sabes cómo ingresar a tu aula. Pues entra a Prepe en línea CEP y ahí vas a buscar un ícono que dice Mi Aula y ahí le vas a dar un clic a Mi Aula. O, pues busca la dirección IP de tu curso y entras directo ya a mi curso, a mi aula, ¿no? ¿Qué sugerencias le podrías hacer? Luego, otro caso hipotético, Sandra está explorando su comunidad. ¿Qué información le podrías aconsejar que consulte en esta área? Después, en cuanto al tema de agentes de comunicación, dice Marcela, ya empezó el módulo propediótico y ha revisado algunas actividades, pero no sabe cómo contactar a su facilitador. ¿Cómo le puede hacer para comunicarse? ¿No? Ustedes ya le dicen. O, Mauricio, que tiene dudas sobre las funciones del tutor y del facilitador y se siente confundido. Ayúdalo y explícale quién es, cuáles son las funciones que tienen estas dos figuras. Aunque ustedes ahorita no tienen un tutor o una tutora, en los recursos viene de qué manera les va a acompañar. Y ya hemos visto en las tareas que también lo han revisado. Entonces, de ahí pueden tomar la información, lo responden y, posteriormente, hacen las respuestas de las reflexiones sobre la manera en que ustedes pueden trabajar y mejorar su desempeño en este módulo. Me voy a regresar ahora sí a lo siguiente que estábamos viendo. Y ya tenemos, esto es lo del proyecto integrador, ya vimos lo que se trata. Hola, Maribel, bienvenida. Entonces, la carita que pones, Maribel. Ahora vamos a ver las actividades formativas, que recuerden que son voluntarias, pero que es importante que las desarrollen. Una actividad se llama el proceso comunicativo entre los agentes educativos. En este caso son dos cuestionarios. En el primero, que es este proceso comunicativo, tenemos preguntas abiertas donde deben contestar cuáles son las funciones de la facilitadora, de los tutores, de los supervisores, y cómo se pueden establecer contactos con cada una de estas figuras. Y la otra actividad formativa, también voluntaria, pero que es importante que realicen, se llama comunicación entre agentes educativos. Y es un cuestionario con preguntas de opción múltiple, que es más sencillo, donde ustedes deben elegir una de las opciones que se vinculan con cuestiones sobre cuáles son las responsabilidades de los facilitadores, de los tutores, de los supervisores, y la importancia de la participación de ustedes como estudiantes en todo el proceso. Entonces, estas son actividades que no tienen peso sobre su calificación, pero que siempre les pedimos que las desarrollen para que estén reforzando todos los conceptos que han aprendido hasta el momento. ¿Ok? Después, vamos a tener los dos foros. El foro de clase de esta semana se llama Principales participantes en el proceso educativo, en el que debemos responder a la pregunta ¿qué aporta cada quien, cada uno de los agentes de propia línea a tu experiencia dentro de este programa? Por ejemplo, ¿qué aportan los estudiantes en su experiencia, sus otros compañeros? Pues, les permiten tener una visión diferente a la que ustedes tienen. ¿Qué tiene que ver con el lugar donde viven, las condiciones en las que están, los intereses que cada uno tiene, las dudas, los trabajos que desarrollan? Cada persona es diferente a la otra y desde su propia experiencia nos puede generar, a su vez, una experiencia positiva. Podemos aprender muchas cosas. Entonces, del contacto con otros estudiantes, pues, tenemos nuevas visiones sobre un mismo tema. ¿De qué les sirven sus facilitadores y sus tutores en este programa? ¿No? Entonces, bueno, esa es una pregunta que pueden contestar en el foro de clase de esta semana. Que les recuerdo, vale 5 puntos de su calificación y que si no han participado en nosotros ya perdieron 15. No pierden estos 5 puntos porque en este momento del curso necesitamos todos los puntos posibles para que ustedes pasen. Todos, por favor. Yo los necesito para que ustedes pasen, pero más los necesitan ustedes porque realmente el proceso de aprendizaje es de ustedes y yo he estado acompañándolos y tratándoles de motivar. Pero si ustedes no se involucran y no contestan, pues, por más de que yo trate de estar cercana, de explicarles, pues, no sirve si ustedes no ponen su grano o tote de harina y participan, ¿sale? Entonces, les invito a que en esta semana se pongan súper truchas y entren al foro de clase y entren al foro de debate y avancen en esta participación. Y si tienen recursos que no han revisado de las semanas anteriores, también revísenlos porque eso les sube su participación individual automática. Pero ahorita les platico de eso. Tenemos el foro de debate de esta semana que se llama formas de aprender. Y aquí le corresponde al equipo 4 moderar este foro y ayudar a que todos respondan a estas dos preguntas. ¿Qué herramientas formaron parte de tu entorno personal de aprendizaje y cómo? Y cómo, de qué manera lo hicieron, ¿no? ¿Qué herramientas recomiendas? Y que señales al menos tres de las ventajas o desventajas. Por ejemplo, las sesiones virtuales semanales, la guía o el contenido extenso. A lo mejor para ustedes fue muy valioso revisar la guía todas las semanas porque es un resumen claro de las actividades que tienen que desarrollar o el mensaje de bienvenida de su facilitadora de la semana donde les explicaba punto por punto cada uno de las cosas o las sesiones virtuales semanales o a lo mejor alguien revisó todos los contenidos extensos que sería muy valioso que lo hubieran hecho y eso fue lo que le pareció más significativo. Entonces, elijan tres de ellos y explíquenlos en el foro, por favor. Los integrantes del equipo cuatro son Luis Fernando Vargas, Jan Luis Mendoza, Paulina Urquiza, Iván Galindo, Alan Cristófer, Naranjo, José Ramiro Hernández, Andrea Angulo, Regina Calvo, Edgar Mayo, Julio César Rivera, María Alberto Hernández, Moisés Alfonso, Uribe, Luis Eduardo López, Diego Alberto García, Armando García, Alexis Pérez y Lisbeth María Schull. No todos están activos, como ustedes ya saben, pero de ustedes una buena parte más, yo creo que por lo menos la mitad del equipo cuatro está activo. Luis Fernando está activo, Paulina está activa, Iván, Alan Cristófer, José Ramiro, Edgar, Julio César, Mario Alberto, Luis Eduardo, Alexis. Ellos están activos. Espero que no me haya hecho falta alguien, tal vez Armando, pero no estoy completamente segura. Y bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? Dice, enviarlos de nuevo, Maribel Soto. Este, sí, ¿qué vas a enviar de nuevo? ¿Las actividades? Sí, bueno, ¿las actividades? No, ya no las enviamos, ya de nuevo no, pero ¿qué es lo que quieres enviar de nuevo, Maribel? Perdón, es que dije tantas cosas que ya no sé. ¿En qué momento lo mandaste? Ahorita que puedas nos dices. Y bueno, les hago el recordatorio de la evaluación, porque es importante que participen, porque es muy importante que desarrollen su proyecto integrador, y la reflexión de sus evidencias en este curso propiedadico y siempre. En la primera sesión, y en la segunda creo, les hice esta tablita, que explica claramente cómo se evalúa su participación. En esta primera parte, o sea, hasta aquí, si nos dice 50, tiene que ver con las tres primeras semanas del curso. Son seis actividades integradoras que les dan 30 puntos, si es que las seis las realizaron y en todas se sacaron 100. Si en todas se sacaron 90, pues van a tener 27 puntos, o si se sacaron 80, van a tener 24 de 30. Si participaron en los foros de clase, recuerden, cinco puntos por foro de clase. Si no participaron, pues quítenle cinco puntos, o sea, quítenle 20 puntos a su calificación, y recuerden que se van a sacar máximo 80, porque no participaron aquí. Pero estamos en la semana 4 y tienen la oportunidad de participar en sus foros y de recuperar por lo menos cinco puntos. Entonces, háganlo. Por favor, creo que ustedes no son del problema. Cándido, Maribel, Suri y Valeria, ustedes sí participan en los foros, pero bueno, la sesión es para todos y todas los que no participan directamente en ella, pero que puedan verla posteriormente. Luego tenemos los 15 puntos de la participación individual. Diez puntos son automáticos que les da la plataforma. Estos son cuando ustedes revisan todos los recursos, cuando llenan todos los cuestionarios, cuando hacen las actividades formativas, cuando suben sus actividades integradoras, el sistema les da puntitos, puntitos, puntitos. Y el máximo que les puede dar es si revisan todos los recursos. Entonces, si les hace falta algún recurso, pues revísenlo, por favor. ¿Para qué les suba la participación individual? Tal vez esa fue la pregunta que hiciste, Maribel, y no me había dado cuenta. Pero creo que de eso debe de ser. Y luego, entonces, ahí ya, si nos hubiéramos sacado 100 en todo, ya llevaríamos 60. Aquí quedan cinco puntos, que son los de las que otorga yo, como los que otorgo yo como facilitadora. Y en estos tomo en cuenta la participación en la moderación de los foros de debate. Recuerden que les comenté en varias ocasiones que era importante que participaran en los foros de debate, pero no muchos lo hicieron. Entonces, todas las personas que no participaron en los foros de debate, lo más que se pueden poder sacar en mi evaluación son cuatro puntos. Porque un punto yo les doy, si participan como moderadores del debate. Pero si no participaron y lo hicieron todo bien, pues, le sacan cuatro. Si no, pues, tres o tres punto cinco. Cuatro máximos, ¿sale? Luego tenemos el 30% que corresponde al proyecto integrador, que es el que acabamos de revisar ahorita. Y el 5% a un cuestionario que habla acerca de cómo ustedes pueden reflexionar sobre lo que han encontrado en este módulo, en este curso. No voy a contestarlo, pero es muy importante que lo contesten. Entonces, el proyecto integrador, bueno, ya saben que se desarrolla paso a paso conforme avanzan las unidades y tiene elementos que les permiten ver cómo avanzaron en el desarrollo de las competencias que están definidas en el plan de estudios. Entonces, ese es el proyecto integrador, pero la reflexión de sus evidencias es este cuestionario que les digo que vale cinco. Cinco puntos, cinco puntos que necesitan mucho en este momento, que no se les pase contestarlo. Y es donde ustedes hacen una autoavaluación, donde se revisan a sí mismos y dicen, ay, mi proceso fue bueno, pero podría mejorarlo si hiciera tal cosa. O, este, híjole, en esta actividad, pues, no hice tanto, no me involucré, no participé tanto en los foros, pero para el siguiente módulo tengo que participar, porque eso me hace falta fortalecer, ¿no? Entonces, es un estudio, una autorreflexión acerca de qué cosas deben hacer para mejorar. Y vale cinco puntos, así que vale la pena que lo desarrollen. El proyecto integrado ya lo vimos. Y, por ejemplo, la reflexión de las evidencias viene así. ¿Cuál fue mi mejor trabajo? ¿Cuál fue la actividad que desarrollé o consolidé con un mayor número de competencias? Y esto no debe estar asociado con la calificación que obtuvieron, sino con lo que tú sentiste como de tu desempeño, ¿ok? Luego, dice, ¿por qué elegiste esa actividad? Pues, ya le ponen, ¿por qué? Luego, ¿cuál es el proyecto más difícil que tuve que realizar? Porque requería de habilidades que no tenía aún o de conceptos que no estaban claros. Entonces, ahí usted ya le pone, no, pues, lo más difícil fue, este, no sé, agenda para mis estudios, porque me cuesta trabajo organizar mi tiempo. O, este, el más difícil fue, no sé, el que ustedes elijan, ¿sale? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Maribel, Valeria, Cándido, Suri. Porque ya llegamos al punto de las dudas de los estudiantes. Entonces, díganme si tienen alguna duda para que ustedes puedan expresar lo que consideren conveniente. Y yo los apoyo, porque, pues, ya desde aquí se van a trabajar en sus actividades y a hacer su proyecto integrador para tenerlo lo más pronto posible. Díganme si tienen alguna duda, por favor. Gracias. 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 Entonces, dice Valeria, entendido. Maribel, Cándido, Suri, díganme si tienen alguna duda. Porque, bueno, si ya no tienen dudas, aquí Mario Gallardo. Hola, bienvenido, Mario. ¿No habrá actividades integradoras en esta semana? Esta semana es la mamá de las actividades integradoras. Es el proyecto integrador. Solo es uno porque representa 30 puntos de su trabajo, de todo el módulo. Entonces, no hay actividades integradoras separadas, pero es una grande, que es el proyecto integrador, Mario. Y que vale 30 puntos. Y por eso es muy importante que lo desarrollen. Porque, por ejemplo, si a alguien se le complica hacer el proyecto integrador y solo llega a tener 40 puntos de sus actividades, pues, es difícil, a lo mejor, que obtengan los 60 puntos que se requiere para pasar el módulo. Entonces, el proyecto integrador es muy, muy importante porque son 30 puntos. Y, por ejemplo, si tengo 40 y 30 puntos del proyecto integrador, tengo ya 70. Y 5 puntos de la participación individual, 75. Y 8 puntos de la participación automática, 83. Entonces, ahí ya voy avanzando y ya puedo pasar el módulo. Pero si no, pues, no pasa. Entonces, por eso es muy importante que hagan la reflexión de las evidencias, que representa 5 puntos de su calificación. Y que, como les decía, ahorita necesitamos todos los puntos disponibles para pasar. Y el proyecto integrador, porque son 30 puntos. Que en esta ocasión van a ver realmente en otros módulos, se van a dar cuenta que hay actividades más difíciles, proyectos integrados más difíciles. Este, pues, es un poco largo porque tienen que contestar varias preguntas, pero en general está bastante sencillo a comparación de otros módulos. Entonces, les digo que, les reitero que el 27 de noviembre, domingo, 27 de noviembre, es el día en el que se acaba el módulo, se cierra la plataforma. Ya no hay posibilidades. Después de las 23.55 del 27 de noviembre, no hay extensiones, no hay nada. O sea, lo que no subieron, ya se quedó así. Y, este, como, se queda el relojito parado y nada más se califica lo que tengan con la esperanza de que puedan aprobar. Pero por eso les pido y les insisto muchísimo en que hagan todas las actividades integradoras que les hagan falta. Avisenme para darles una extensión y, este, también participen en los foros de esta semana para que suban. Revisen los recursos que tengan pendientes, que no hayan, pues, no hayan revisado en su momento. Y, pues, participen en los foros porque eso les va a ayudar a tener más puntos. Díganme si tienen alguna otra duda, por favor. Ok. Este, bueno, Azuri dice que sí entendió. Valeria dice que entendió. Cándida dice que no hay ninguna duda. Y Mario Gallardo me podría mandar por correo las guías. ¿Cuáles guías? ¿Las guías de la semana? Yo te las mando, Mario. Este, ah, ya sé, ya me acordé, Mario. Creo que tú tienes, tú entras desde tu teléfono y por eso no puedes abrirlas, ¿verdad? Sí, es que a veces hay algunos problemas con los formatos y los sistemas operativos y hay archivos que no. Ok, yo te las mando por correo. Hay un video que no sé si puedas ver. Te mando el link. Pero te voy a mandar también el archivo que es un PDF de la guía. De esta semana, la otra realmente, las otras ya no tienen este caso. Y realmente, bueno, si no pudiste abrirlas, no las vas a poder, o sea, aunque te las mandé, ya no te cuenta para la participación individual automática. Entonces, no te preocupes de eso. La verdad es que tienes un buen, este, muy buen por medio tú. Entonces, no te apures de esa parte. Yo te mando, ahorita que terminemos la sesión, el correo de la guía de esta semana, ¿ok? Y bueno, pues, díganme si tienen alguna otra duda. Y si no, pues, ya cerramos porque, este, les quiero comentar que ha sido muy bueno para mí tener esta oportunidad de... Déjame, me paso a la cámara, ya. Dejo de compartir mi pantalla. No, dejo de compartir mi pantalla. Les digo que ha sido muy bueno para mí. Una experiencia padre, este, el poder estar cerca de ustedes. El conocerlos, el ser el primer encuentro que tienen con Prepa en Línea ZEP. Espero que para ustedes haya sido una buena experiencia. Vienen 23 módulos que son muy importantes de desarrollar. Van a conocer muchas diferentes materias y temáticas. Diferentes estilos de facilitadores. Van a tener, a partir del siguiente módulo, ya una tutora o un tutor. Que va a estar todo el tiempo con ustedes, los 23 módulos, junto. Entonces, va a ser una persona importante. Porque ustedes pueden recorrer a esta persona, que generalmente son más tutoras que tutores. Este, cuando tienen algún problema. Este, más establece una relación de confianza. Los facilitadores vamos cambiando. Somos diferentes en algunos. Podemos estar uno o dos módulos seguidos. Pero muchas veces vamos intercalándonos. Y, pues, a veces nos toca volver a coincidir. Y a veces no. Hay muchísimos, habemos muchísimos facilitadores. Entonces, van a ver ustedes que hay diferentes modelos de trabajar. Aunque todos tenemos la misma base. Y es muy importante que ustedes, ahorita, hayan sentado como todos los elementos. Y hayan conocido quiénes son los actores. Cuáles son los procesos que se desarrollan. Para que poquito a poco vayan avanzando en todos y cada uno de los módulos que vienen por delante. Entonces, traten de organizar su tiempo. De realizar siempre sus tareas integradoras. Si se les atora, pidan una extinción. De participar también en los foros siempre. De hacer su reflexión de las evidencias. Su proyecto integrador. La verdad es una experiencia muy bonita. La que ustedes tienen ahora es una oportunidad muy valiosa. Porque están empezando a estudiar el bachillerato con una opción que no tiene costo para ustedes. Que no representa un traslado. Como todas las ventajas que ustedes han visto en los foros de las semanas anteriores. Y que tiene también algunas desventajas considerables. Pero si recuerdan, una de las desventajas que más hablaban ustedes era la falta de organizarnos. De autorregularnos nosotros mismos. Entonces, si ustedes establecen un calendario de horas que pueden desarrollar para entrar a la plataforma y hacer sus tareas en prepa en línea. Y se ponen la meta de ir avanzando cada semana o cada día. Van a ver que van a ir subiendo y van a pasar un módulo y al que sigue y al que sigue y al que sigue hasta que terminen la prepa. Entonces, aprovechen muchísimo esta oportunidad. Venzan todas las tentaciones de meterse a Facebook, a Twitter y a todas las redes sociales. Habidas y por haber cuando toque entrar a la prepa en línea. Y cuando no, cuando toque hacer el tiempo de Facebook, pues láncense y chaten y hagan Snapchat y todo lo que quieran. Y blogs y lo que sea. Ese es por un lado. Y por el otro lado, traten de vencer la tentación del plagio. Ahorita empezamos a hablar acerca del plagio en este módulo. Conforme van pasando las actividades de los siguientes módulos, ustedes a veces están cansados. A veces les parece muy fácil buscar en internet información para contestar una tarea. Y la contestan y la copian y pegan sin poner los créditos. Y la presentan como de ustedes. Ese es un fenómeno que tenemos. Y que tenemos que tratar de vencer. Lo más importante del mundo es la opinión que ustedes tienen. A lo mejor no están 100% al tanto de todos los temas, ¿no? Pero lo más importante es que ustedes procesen cada uno de los conceptos que vamos a revisar en todos los módulos. Que ustedes con sus palabras vayan expresando qué es lo que van aprendiendo a lo largo de las semanas. Y eso es algo que tiene un valor muy, muy grande en prepa en línea CEP. Entonces, no se vayan por lo fácil porque en un blog ahí vienen las respuestas de la tarea que tengo que hacer esta semana. A lo mejor copiar y pegar es muy sencillo. Pero como facilitadores nosotros ya sabemos detectar eso y les vamos a poner un cero. Y el chiste no es ceros, este, tener cero. Sino el chiste es que ustedes aprendan. El chiste es que ustedes desarrollen competencias para, pues, para pasar los módulos en la prepa. Pero también para su vida cotidiana, para su trabajo. Entonces, les invito con muchísimo fervor a que traten de desarrollar todos y cada uno de los recursos. Y que aprendan. Y que a veces, a lo mejor, si no entienden un tema, pues, no lo entiendo. Pero, bueno, pues, yo así lo entendí. Y me voy a sacar a lo mejor 80 o 70 en vez de 100. Pero es mi 80, mi 70. Yo me lo merezco. Y yo aprendí eso. Y poco a poco voy a ir mejorando. Entonces, por favor, sean leales con ustedes mismos. Traten de aprender muchísimo. Y, bueno, pues, felicidades a quienes han ido avanzando actividad con actividad. Y se han obtenido buenas notas. Y, bueno, pues, aquí estoy yo todavía toda la semana para acompañarles si tienen alguna duda. Y, entonces, les recuerdo, el 27 de noviembre se acaba. Se acaba. Ahora sí. Y tienen que mandar todas las actividades que tengan pendientes para que, por favor, pues, traten de avanzar con las mejores evaluaciones. El mayor número posible de alumnos y alumnas. ¿Sale? Díganme si tienen dudas. Y, pues, ya. Este, bueno, pues, ya dice Mario que muchas gracias. Pues, yo les digo a ustedes también que muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido muy valioso. Y, bueno, pues, aquí estamos en contacto. Mucha suerte, aspirantes a Prepa en Línea. Espero que a partir del día 29 sean estudiantes de Prepa en Línea. ¿Ok? Y, bueno, les digo, a las 23.55 del domingo 27 se cierra la plataforma. Ya no pueden mandar nada. Pero van a tener sus calificaciones a más tardar el martes 29 en la noche, como a las 12 de la noche. Bueno, ya miércoles. Este, tienen que entrar a su portafolio de evidencias para ver si pasaron el módulo, el curso propedéutico. Y el siguiente módulo, el módulo ya uno, que ya iniciarían quienes aprueben el curso propedéutico, va a iniciar el 5 de diciembre, lunes 5 de diciembre. Entonces, cuando te termina, siempre que se termina un curso, tienen una semana para descansar y empiezan otro. Entonces, su curso empezaría el 5 de diciembre. Tienen que esperar a que les llegue un correo donde les diga que aprobaron. Y, posteriormente, les llegará un correo antes del 5 de diciembre con el link de la plataforma para que entren ya al módulo 1. Y, pues, sean ya estudiantes realmente formales de Prepa en Línea. Con eso, una vez que ya estén en el módulo 1, ya pueden empezar a hacer trámites para pedir el seguro social y cualquier constancia de estudios. Porque ahorita, en el curso propedéutico, somos todos aspirantes, ¿ok? Pues, entonces, déjenme revisar si hay algo más. Este, pues, ya no. Entonces, gracias a Mario, gracias a Suri, gracias a Cándido y gracias a Valeria y a Maribel que estuvieron presentes en esta reunión. Este, pues, muchas gracias. Y, bueno, pues, suerte en todas las actividades de cierre del módulo. Cualquier cosa me escriben y, pues, estamos en contacto. ¿Sale? Buenas noches y pásenla muy bien. Hasta luego. Bye. Buenas noches.